El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones de Elega Energía, en la avenida de los Descubrimientos, donde los responsables de la empresa de instalaciones eléctricas Moneleg y la comercializadora de luz Elega Energía han presentado la primera instalación de comunidad solar que se implanta en Chiclana. Ambas firmas pertenecen al mismo grupo empresarial de capital chiclanero que, en el caso de la empresa matriz, Moneleg, suma más de 40 años de experiencia y cuenta actualmente con más de 190 trabajadores. Porque no es fácil crear el hueco de instaladora y es muy difícil crear el hueco de comercializadora, de generar confianza y ya el colmo es ser capaz ahora de ir trabajando magníficamente con las comunidades energéticas. Nosotros somos un municipio que vendemos turismo, que vendemos optimidad, que vendemos valores ambientales. Entonces, cuando estamos con empresas que están en la filosofía de un modelo de una Chiclana sostenible, pues nos va en ello. ¿Eso nos ha llevado a qué? Nos ha llevado, pues, por ejemplo, a que hoy ya, no sé si me quedaran 10 puntos de luz, pero 14.000 puntos de luz de Chiclana están ya todos cambiados para los Luzeldenos. Lo mismo quedan 10, pero 14.000 están cambiados todos. En los 29,9, ¿no, Carlos? Todos están cambiados con los edificios municipales, con el granito de arena en cuanto a fotovoltaica y tenemos que seguir haciendo muchísimo más. Pero cuando tú te encuentras empresas como la vuestra, que es capaz de hacer todo esto y de avanzar en esas comunidades energéticas, todavía es para que nos sintamos más felices, más contentos y más orgullosos. Pero eso no nos quita que no nos podemos olvidar de la importancia, por ejemplo, de la nueva subestación que ya en obra en Chiclana, en la Pedrera, y que supondrá una tranquilidad importante para esas situaciones que nos viene sobrevenida algún que otro verano o casi todo, como consecuencia de tanto consumo y de la dificultad para poder dar a servicio a tanta energía que se solicita. Una comunidad solar, por resumirlo, consiste en que montamos placas en el techo de un cliente, en el techo puede ser de un bloque de piso, puede ser de una nave, y la energía que esa placa produce la compartimos con aquellos clientes que estén a menos de dos kilómetros de donde está ubicada la planta. La inversión la hacemos nosotros y el cliente lo que hace es beneficiarse de esa energía que consume en horas solares. Nosotros lo que hacemos es que le cobramos esa energía que consume en horas solares a un precio un 30% inferior al que le cuesta el resto de la energía que consume de la red. Con eso el cliente puede conseguir un ahorro en su factura de un 20% sin hacer inversión ninguna. Además, el cliente puede entrar y salir de la comunidad cuando quiera, ni tiene penalización ni tiene plazo para irse. Con esto contribuimos con nuestro pequeño granito de arena para dejar un mejor mundo a nuestros hijos y ayudar a la conservación del planeta. Las comunidades solares lo que hacemos es que todos puedan, aunque no tengan techo ni dispongan de dinero, todos puedan usar energía renovable y beneficiarse del ahorro que eso produce. La comunidad solar es una iniciativa que permite abastecer de luz gracias al autoconsumo, para que los negocios del polígono industrial y comercial de Urbisur puedan disfrutar de esta energía solar sin necesidad de llevar a cabo ninguna instalación. Más de una treintena de empresarios de la zona ya se ha sumado a esta iniciativa la primera que se pone en marcha en Chiclana. De esta forma, Moneleg y Elega Energía se encargan de todo el proceso para así facilitar las cosas a los clientes. Una única planta que abastece a todos sin necesidad de obras ni permisos ni ningún proceso tedioso y caro que deje de ser una solución ideal. Además, como alternativa, si alguna empresa tiene un techo y quiere ofrecerlo para que se pueda instalar una planta solar, además de beneficiarse de un ahorro especial en la factura de la luz, Moneleg y Elega Energía pagarán por el uso de este techo. A día de hoy, a través del autoconsumo, se ha dado solución a las necesidades de un amplio espectro de clientes con la comunidad solar que se ha puesto en Chiclana y que suma las que se pondrán en marcha en Benaluc, Bejer, Tres Caminos y una segunda que está tramitándose en Chiclana.